¿Qué implicó la realización de investigaciones complejas? ¿Qué implicó la realización de investigaciones complejas? En distintos puntos de la ciudad, el comisario Sánchez Rosado, que está a cargo del grupo investigativo de la UFINAR, va a dar mayores detalles respecto a la precisión de los lugares y de las modalidades delictivas. Lo importante es destacar, vuelvo a insistir, la gran cantidad de sustancias estupefacientes, la gran cantidad de detenidos, la coordinación con distintas fuerzas, destacar y agradecer no solo el trabajo realizado por el comisario Sánchez Rosado a cargo de la UFINAR, sino de distintas fuerzas nacionales, PCA, Grupo GOC y obviamente también la dirección de drogas. ¿Estima si hay más personas involucradas? Hay muchas personas involucradas, las siete personas detenidas, seguramente estaremos avanzando en las pesquisas respecto a posibles otras participaciones, pero bueno, actualmente tenemos un número importante detenido y acreditado en cierta forma lo que es más difícil acreditar en este tipo de investigaciones que es cuando existe una organización. ¿Todas las personas es alta? En principio todas las personas es alta. ¿Mayores de edad? Son todas las personas mayores de edad, sí. ¿Dinero en efectivo? ¿Dinero en efectivo? Hay dinero en efectivo, hay sustancias estupefacientes y varias personas detenidas. ¿Qué drogas hay en qué cantidad? Estamos hablando de, bueno, las cantidades van a, lo va a detallar el comisario, porque estamos hablando básicamente de cocaína, algo de marihuana, pero en gran cantidad de cocaína. ¿La bata tenía alguna particularidad en cuanto a poco vendía esa droga? ¿Cómo trabajaba? Bueno, lo que llegamos a descubrir, bueno, básicamente hay algunos detalles de investigación que no podemos dar en conocimiento en virtud de que varios de los imputados están recién por ser imputados en este momento, en un par de horas, pero lo que se logró desbaratar son bocas de expendio y proveedores que básicamente lo que hacían era entregarles esta boca de expendio. Hablamos de mucha cantidad, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una causa de microtráfico y que no sea de narcotráfico? Estamos hablando de, esto estamos hablando de una causa básicamente de microtráfico porque la sustancia estaba destinada directamente a abastecer boca de expendio. Igualmente los detalles paso a dar la palabra al comisario que le dé un poco más de detalle respecto a las cantidades y a ciertos detalles de investigación. Comisario, ¿cómo es la investigación? Dicen que el mundo se inquietó de seis meses aproximadamente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La denuncia y la investigación se inician básicamente por el sistema de denuncias web donde vecinos aportan datos sobre bocas de expendio. A partir de ahí se desarrolla una serie de diligencias tendientes a comprobar este tipo de denuncias y se logra establecer que se trataba de una organización que contaba, nosotros lo dimos en clasificar en tres situaciones, uno es el proveedor, distribuidores y las bocas de expendios. Todos ellos están detenidos en este momento por lo que nosotros a prima facie establecemos que ha sido un éxito el desbarastamiento de dicha organización. Máxime, las más de 64.000 dosis de cloridato y cocaína que fueron secuestradas, los teléfonos de las personas, cinco vehículos, 170.000 pesos aproximadamente, un poquito más, diez casas allanadas y siete detenidos que son los ejes de dicha organización. ¿Se ha logrado consignar en dónde se iba a distribuir esta droga? Sí, al operativo se lo dio a llamar el Valle Blanco justamente porque la organización abarcaba lo que es Valle de Cianca, Güemes, donde se focalizaron algunos de los allanamientos, la ciudad de Salta principalmente, en la zona sur y sudeste, lo que es Solidaridad y Limache, y después en la localidad de Cerrillos. ¿La cantidad en kilos? Habló de dosis, pero ¿tiene la cantidad en kilos? Sí, aproximadamente en kilos es un poco más de ocho kilos. La ley, tengo la punta que le hacía al fiscal. ¿Alguna particularidad en la manera de distribución o de funcionamiento de la banda? No tiene una particularidad respecto a otras organizaciones. Básicamente se mueven y se manejan de la misma manera, siempre buscando las grietos, los nichos, para poder llevar a cabo dicha actividad, pero en este caso la predisposición de la ciudadanía que nos acerca datos claves para permitir llevar a este tipo de organizaciones es el eje central bajo el cual se trabajó. Y lógicamente en este tipo de organizaciones complejas amerita la participación de otros estamentos, como en este caso acá presente el jefe de la PCA, que nos colaboró con todo su grupo y su organización dispuesta en esta provincia para el esclarecimiento. La gente del GOG NOA, que trabajan distintas fuerzas nacionales aunadas en un marco en común a través de la DEA y la Dirección General de Droga de la Policía de Salta también, que estuvieron presentes no solamente con su personal, sino con logística y tareas muy delicadas a llevar a cabo para permitir la presión de estas personas. ¿Cómo llegaba la droga hasta ellos? La droga hasta ellos llegaba a través de un distribuidor. Este distribuidor se la daba a otros más que hacían un trabajo más selectivo y a través de contactos. Y por lo general, como en la jerga nosotros lo llamamos, a través de un contacto personal o face to face, lo que hace más dificultoso, trae mayor carga de dificultad en la comprobación de los hechos y máximo, si se tiene en cuenta, en zonas como Solidaridad y Limache, donde es difícil llevar una investigación abierta, como le llamamos nosotros, y es necesario tomar ciertas precauciones y recabuardo para la garantía de la seguridad del personal que investigan. ¿En la acción del conocimiento hubo alguna complicación, algún enfrentamiento de algún tipo? No, gracias a Dios, la acción conjunta y coordinada de distintos elementos...